www.achiras.net.es, el portal de Girón. Es para mí un honor en esta mañana darles la cordial bienvenida a todos ustedes y gracias por la presencia aquí a este primer lunes cívico del 2018. Para proyectar 365 días de amor a los nuestros. Señor, danos un año feliz y danos sabiduría para dar amor y paz. En pueblos civilizados el derecho de la información es condición fundamental para el desarrollo pleno de la democracia. Solo así los ciudadanos pueden opinar y actuar libremente. Por ello, el periodismo debe defender estas necesidades humanas y preservar los plenos derechos de las personas. Es labor del periodista denunciar las tiranías, salvaguardar la libertad de expresión, clamar a los cuatro vientos cuando algún mal gobernante pretende amordazar las voces de quienes tienen el deber moral de proporcionar la información. El grupo leuquina cultural de reciente creación se conforma con personas interesadas en el fomento y rescate de las tradiciones jironenses que, sin duda, se inscriben en el rico acervo cultural de Girón, declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 20 de diciembre de 2006. La agrupación se desvincula absolutamente de todo propósito político-religioso y está muy distante de mezquinos intereses económicos. Entre las primeras acciones acometidas en el cumplimiento de los propósitos que animan su creación, se han hecho esfuerzos para organizar los concursos de Año Viejo 2017 y de Inocentes 2018. Este es un año de retos importantes y de buenas noticias para el país y no digamos para nuestro pueblo acuñado aquí en esta estribación de los Andes donde nace el jugones, rodeado siempre del inmenso chorro, custodiado siempre por el amor del señor de Girón y adornado y decorado por la cordillera de los Andes que circundan nuestro centro cantonal y por su gente, su historia y sus tradiciones. Queridos obreros, obreras, aunque la sociedad dice que nada hacemos, eso es normal, no nos molestemos, es normal. Toda administración que pasa le apoyan, le critican, le quieren mandar sacando, no hace nada. Así prendamos los mejores luces o faros, el que no quiere ver, no verá. Gracias. 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 Gracias.